Mientras tanto en Escobedo, el grupo de coordinación para la seguridad en Nuevo León capturó a un hombre por presunta vinculación con actos violentos de San Nicolás y Guadalupe. Edgar, de 33 años, conocido como Tony Montana, fue detenido junto con su acompañante en una camioneta del Estado de México. Se les encontraron 12 dosis de cocaína piedra y ambos fueron entregados al miserio público tras el arresto realizado por elementos de Sedena, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil.